Alemania, Suiza y Austria son naciones europeas que experimentan un crecimiento vertiginoso de la presencia de dominicanos en los últimos años. Eso procura mejorar sus condiciones de vida. Nuestro compañero Juan Reyes estuvo en el viejo continente y habló con diplomáticos dominicanos y también criollos que viven en varias ciudades de estos países. Vamos a ver su historia. El incremento de las comunidades dominicanas en estos tres países se debe a la prolongada crisis económica que vive España, país que tiene la más grande comunidad criolla en el viejo continente. De acuerdo a datos oficiales, el número de quisqueyano en Alemania asciende a 10.000 legalmente y cifras extraoficiales dicen que hay igual cantidad sin registrarse. La comunidad en Alemania debe ser unos 10 o 12.000 en Alemania. Y en Berlín me parece que son alrededor de mil, mil y pico. Están integrados en esta sociedad, profesionales, obreros, artistas. En esta nación la población se divide en su mayoría en las ciudades de Berlín y Frankfurt, esta última la de un movimiento económico más amplio. La comunidad dominicana aquí en Frankfurt prácticamente el 80%, más del 80% está laborando. Es muy difícil que un dominicano vive de la social, porque en Frankfurt el desempleo es muy bajo, apenas un 5 o un 6%. Donde más dominicanos residen es precisamente en Frankfurt. Ahora la cantidad exacta, yo no creo que hayan estadísticas precisas. El crecimiento es tan rápido que en Austria se calcula en casi 5.000 los dominicanos residentes en la ciudad de Viena. El segundo país de Latinoamérica con tanta migración en Austria. ¿Y a qué se dedican los dominicanos en Austria? Bueno, la gran mayoría son personas obreras de trabajos técnicos, pero naturalmente tenemos también personas que han sobresalido. Los dominicanos se dedican a varias labores y en algunos casos son propietarios de empresas como es Ibelice Ventura, quien es dueña de una compañía en Berlín y tiene 15 años en Alemania. El trabajo es duro, pero todos los dominicanos o la gran mayoría de los que estamos aquí tenemos una meta y realmente la hemos conseguido muchos de los que estamos aquí. Desde labores domésticas hasta el ejercicio de la medicina y la odontología son parte de los trabajos que desarrollan los dominicanos residentes en estas naciones. El idioma es uno de los principales escollos que tienen los criollos que deciden salir de España a otras ciudades europeas. Desde Berlín, Alemania, Juan Reyes, CDN.